Banda, para los que no han visto el juego original de Doki Doki Literature Club, en esta parte, pequeño spoiler, se suicida Sayori, la vamos a encontrar colgada en su habitación al momento de abrir. ¿Vamos a volver a tener que repetir esta escena? ¿En serio? Esta escena ya he sufrido bastante con esta, la neta. Pero ella no me deja otra opción, abro la puerta con cuidado. ¡Sayori! ¡Suscríbete al canal! Es muy popular, pero yo nunca lo he jugado y no sé de qué trata. Así que Banda, ya dejo de decir más rodeos y veamos por nuestros ojos qué es lo que hay. 25 de septiembre del 2017, lunes. ¿No es el día donde se suicidó Sayori? Es el día del festival, si es el día. ¡No, no! ¡No me hagas repetirlo otra vez! De todos los días esperaba que este fuera el que estaría caminando a la escuela con Sayori. Pero Sayori no contesta su teléfono. ¿Debería ir a despertarla? No es gran cosa él al menos esperarla o ayudarla a levantarse. Incluso el simple gesto de acompañarla a la escuela le hace realmente feliz. Además, le dije ayer que las cosas entre nosotros seguirían igual de siempre. Eso es todo lo que quiero y es lo que haré por ella. Sí, ya he tomado una decisión. Agarro los cupcakes que Natsuki y yo hicimos ayer y me dirijo a la casa de Sayori. Ok, al parecer este vato tomó la ruta a Natsuki. Ok, en esta realidad sí la tomó. Llego a la casa y toco la puerta. No esperaba una respuesta, ya que ella tampoco me contesta el teléfono. Como ayer, abro la puerta y entro. Ella realmente tiene el sueño pesado, ¿eh? Trago saliva. No puedo creer que termine haciendo esto después de todo. Despertarla en su propia casa. ¿No es algo que haría un novio? En todo caso, simplemente se siente bien. Fuera de la habitación de Sayori. Toco la puerta. ¡Sayori! ¡Despierta, tontita! No hay respuesta. Realmente no quería tener que entrar a su habitación así. ¿No estaría violando su privacidad? Banda, para los que no han visto el juego original de Doki Doki Literal to Club, en esta parte, pequeño spoiler, se suicida a Sayori, la vamos a encontrar colgada en su habitación al momento de abrir. ¿Vamos a volver a tener que repetir esta escena? ¿En serio? Esta escena ya he sufrido bastante con esta, la neta. Pero ella no me deja otra opción. Abro la puerta con cuidado. O sea, yo... Creo que con solo esto anda, sí me iluminó el día, la neta, banda. Todos los que jugamos Doki Doki Literal to Club quisiéramos, hubiéramos visto, querer ver que estuviese viva. ¿Ah? ¡Eh, Sayori! Sayori está a los pies de su cama, con una cuerda larga en la mano. Bueno, estaba a punto de suicidarse. Está haciendo un nudo con la cuerda. Por la conmoción del momento, suelto los cupcakes. La bandeja cae al suelo. ¡Si te iba a suicidar! ¡Pero llegamos a tiempo esta vez! La bandeja cae al suelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Es! ¡Yo! ¡Es! ¡Lo siento mucho, Sayori! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ella está ahí en sollozos incoherentes. ¡Jesús, Sayori! ¡Debería haberlo sabido! ¡Era obvio! ¡No escuché! ¡No vi las señales! ¡Casi! ¡Casi la pierdo! ¡Mi mejor amiga! Con la que crecí, Sayori suelta la cuerda, dejándola caer al suelo. El solo hecho de mirarla hace que mi corazón se hunda. Sayori se levanta y corre hacia mí, agarrándome la camisa y llorando en mi pecho. No quería enfrentarlo de nuevo. De lo que te hablé. No puedo despertarme todos los días así. ¡No puedo, Sayori! Las palabras se me atoran y se pegan en la garganta, incapaz de salir. Yo no puedo. Yo solo. Ella retrocede. Hay una breve pausa. Todo está en silencio. Aparte de los sollozos de Sayori, estaba a punto de hacerlo, Sayori. Estaba tan cerca. Podría sentirlo. Nunca te vi. Nunca te habría vuelto a ver. Finalmente repongo la suficiente para hablar. Sayori. Sayori, ¿te imaginas si te hubiera encontrado así? Ah, banda. Mi último recuerdo de ti. De mi mejor amiga. Yo, yo, yo. Soy un fracaso, Sayori. He sido egoísta. Ni siquiera puedo pensar en la única persona que se preocupa por mí ni por un segundo. Sayori, por favor, escúchame. Hay muchas personas que se preocupan por ti. Mónica, Yuri, Natsuki. Tus padres. Quiero. Oh, dios. Sus padres. ¿Qué pensarán de esto? Empiezo a hiperventilar un poco. Todo mi cuerpo tiembla. Está bien. Está bien. Cálmate, Sayori. Me calmo un poco y primero tienes que resolver esto. Si inclino, puede solucionarse. Reprimo un sollozo y me calmo de nuevo. Quiero que recuerdes esto. Tiene su lugar aquí y no sería el mismo. Oh. Y sé que no sería así. Tú misma me lo dijiste ayer. ¡Fayori! Sayori se limpia las lágrimas y recupera el aliento. Estoy aquí para ti. Todos lo estamos. No importa qué. ¡Fayori, yo! Sayori necesita hablar con alguien profesional sobre esto. Por favor, lo más pronto posible. Ella se seca los ojos y respira. No creo que esté lista. No creo que esté lista. ¿Podemos ir en otro momento? Todavía queda el festival. No quisiera, quisieras esperar a las demás. Al diablo con el festival. Me importas más tú que eso. Además, esto no es algo que podamos posponer y ya. Se trata de tu vida, Sayori. ¿Qué pasa si algo así sucede mañana? ¿O cuando no esté aquí? No voy a forzarte, pero realmente creo que deberías ir. Pueden ayudarte. Si no hiciera todo lo que estuviera a mi alcance para ayudarte ahora, ahora nunca podría perdonarme a mí mismo. Te preocupas demasiado por mí, Sayori. Pero sé poco que tienes razón. Ella mira por la ventana durante un largo y silencioso momento. No quiero sentirme así nunca más. Si ellos pueden ayudar, voy a intentar. Dejé escapar un profundo suspiro. La adrenalina todavía me desrecorra. La ansiedad provocada por todo lo que ha ocurrido todavía me aplasta el pecho. Pero no descansaré ni un segundo hasta que ella esté bien. Cuanto antes lleguemos mejor. Podemos tomar el autobús. Bueno, necesito cambiarme primero. Oh, oh, sí, claro. Así toco la cabeza y doy un paso fuera de la puerta, agachándome para recoger la cuerda primero. Confíense, Sayori, pero aún así, por si acaso. Ella asiente suavemente, cerrando la puerta en mi cara. Nada más, banda. Apenas inició y ya me puse sentimental. Siento que este mod sí me va a doler, banda. Este mod sí me va a doler. De nuevo, estoy un poco asioso dejándola sola justo después de... De eso. Bueno. Pero ella necesita su privacidad. Me arrodillo comenzando a limpiar la masacre de cupcakes que ensucia el piso con una toalla. Natsuki me va a matar. Regreso abajo y desato la cuerda tirándola a la basura. Mi cuerpo todavía está temblado por la terrible experiencia. Mis manos apenas pueden deshacer el nudo. ¿Cómo aprendió a hacer esto? ¿Cuánto tiempo ha intentado esto? Me quedo abajo por un minuto. Tratando de relajarme antes de volver arriba. ¡Esperen, banda! ¡No! Si estamos en la realidad donde prácticamente Sayori se suicidó. Donde todos los acontecimientos de Doki Doki y Tartu Club ocurrieron. Quiere decir que Moni que en este... En este... En este mod es mala todavía. En este mod es una hija de... En este mod, banda, hizo que Sayori se suicidara. Así que... En este mod la vamos a odiar. En este mod no confiamos en ella en lo absoluto. Tomando una respiración profunda, me siento por un minuto. Cierro los ojos y apoyo la cabeza entre mis manos. Respiro profundamente, unas cuantas veces, con la esperanza de nivelar mi estrés. Ella probablemente ya esté lista. Toco la puerta de su habitación y ella la abre de inmediato. ¿Lista? Sayori asiente una vez con sus ojos mirando al suelo. Esto es lo mejor para mí, ¿verdad? Sus ojos azules, claro, me miran fijamente, esperando una respuesta. Verla así es tan... Inquientante. Es como si alguien reconfigurara su cerebro de la noche a la mañana para convertirse en esta versión de sí misma. Ah. No debería pensar así. Ella es mi mejor amiga y siempre lo será. Respiro hondo y suspiro. Seré honesto contigo. No lo sé. Todo lo que sé es que vale la pena intentarlo. Así que, vamos. Tomo asiento en una sala de espera vacía, pero bien iluminada. Mi ansiedad me consume mientras espero a que Sayori salga del consultorio del médico. Tendro, tengo que mantener mis manos en su lugar para evitar que muestren mi creciente preocupación. Inconscientemente recurro a golpear el suelo con el pie y mirar hacia otro lado. Es lo único que puedo hacer mientras Sayori regresa. De repente mi teléfono vibra. Rápidamente lo saco y veo un mensaje de Mónica. Entonces recuerdo que hoy era el día del festival. Maldita sea. Debía haberle dicho que no podía ir hoy. Oye, ¿dónde estás? Eh, tengo que responderle. Lo siento. No creo que pueda asistir al festival. Por favor, no me digas que estás asustado por los poemas o algo. Es una emergencia. Oh no, ¿qué está pasando? No sé si pueda decirte hola ahora. Está bien. Por favor, ve si puedes venir o avísame si no puedes. O si sabes dónde está Sayori o Natsuki, puedes decirles también. Está bien, lo haré. Miro a través de una pequeña ventana del vidrio en la puerta. Puedo ver lo que parece que es ser Sayori derrumbándose en su silla. Sus brazos cruzados sobre el escritorio y el doctor. Su cabeza descansando sobre ellos. Estoy invadido por la culpa. Ya que fue mi propia negligencia lo que la llevó a esto. Detrás de mí, la puerta que va en la entrada de la sala de espera. Se abre a un par de enfermeras, pasan. Pero mi teléfono vuelve a vibrar en la mano y vuelvo a mi atención a él. Somos, solo somos, solo, somos solo yo y Yuri aquí. Ella está muy nerviosa por lo de los poemas. Estoy tratando de animarla, pero sin ustedes no creo que lo haga. Lo sé. Lo siento, es un problema personal. No puedo prometer nada, pero intentaré llegar antes de que termine. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Oye, pero ¿y Natsuki? ¿Y Natsuki dónde está? ¿Natsuki se nos perdió o qué? Pasan un par de minutos más de espera antes de que reciba otro mensaje de ella. Todos aquí ya están esperando. Probablemente tendré que cancelar la recitación. Devuelvo el teléfono a mi bolsillo, pasándome las manos por el cabello. ¿Por qué ahora? Me siento muy mal por Sayori, el hecho de que ella esté sufriendo tanto en este momento y lo ajeno que estaba yo a todo esto. Pero, por otro lado, también siento que he puesto a Mónica y a Yuri en un aprieto frente a todos nuestros compañeros de clase. Mónica y Yuri. ¿Y adónde está Natsuki? Respiro profundamente. Está bien, Faiori. Un problema a la vez. Natsuki probablemente esté bien. Concéntrate en Sayori ahorita mismo. Ella te necesita. Me tiemblan las manos. Mis brazos se tensan hasta el punto de que me duelan. Trato de respirar profundamente. Muy bien. Bien. Tranquilo. Otro mensaje de Mónica. A ver, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Estás seguro de que no sabes dónde está Sayori o Natsuki? Estoy casi tentando a dejar el mensaje en visto. Pero me rindo. Ya dije que no lo sé. ¿Ok? Ya dije que no lo sé. No me gusta mentirle a la gente, pero... En este punto no puedo hablarle de Sayori. Y no tengo ni idea de dónde está Natsuki. Es solo una mentira piadosa por su bien. Les envié un mensaje para que me respondan. Bueno, de todos modos ya no importa. Tuvimos que cancelar la recitación. Ay, no. Ahorita Mónica ahorita ha de estar enojada. Pero lo que importa, banda, ahorita mismo es nuestra amiga. 100%. La gente se queja de que los cupcakes no están aquí. Yuri se fue a tomar un aire fresco. Mierda. Lo siento mucho, Mónica. Está bien. Ahora he decepcionado a Mónica porque no me atreví a contarle lo que pasó. Necesito dejar de pensar en esto. Podría intentar ayudarla, por ejemplo, contactando a Natsuki. Le escribo un mensaje con la esperanza de obtener alguna respuesta. Oye, Natsuki, ¿estás bien? Mónica dijo que no fuiste al festival. Pasan un par de minutos sin respuesta. El mensaje ni siquiera se marca como leído. Vuelvo a ver el mensaje de voz. Eh, la puerta del consultorio se abre y aparece Sayori. Sayori camina silenciosamente. Las lágrimas corren por sus mejillas. Me levanto rápidamente y guardo mi teléfono. Antes de que tenga miedo a decir algo, me encierro en un fuerte abrazo y solloza en mi pecho, sobresaltándome un poco. Oh, oye, está bien. Yo, yo, yo. Apenas puedo decir algo. No te preocupes. Tómate tu tiempo. No voy a ir a ninguna parte. No me lo merezco. Sayori. Es cierto. Realmente lo arruiné todo. No pudiste pasar tiempo ni divertirte con ninguno de los otros miembros del club. Probablemente Mónica esté molesta porque no nos presentamos en el festival. La pobre de Yuri va a estar tan avergonzada. Y todo es culpa mía. Mi mente vaga de nuevo a los mensajes de texto de Mónica. No contarle toda la historia parece haber sido una buena decisión, por lo que está bien. Necesito encontrar una manera de arreglar esto. Sayori, mírame. Ella me deja de abrazar y abre los ojos mirando a los míos una vez más. Mira, Sayori. Realmente me preocupo por ti. Y también... ¿Qué decía? Me preocupo por ti. Y también por las demás en el club. Entenderán por qué no estábamos hoy en el club. Además, eso no es nada de qué preocuparse en este momento. En todo caso, debería decirle la verdad sobre tu depresión. Sé con certeza que te apoyarían. Son tus amigas. No sé. Solo no quiero hacer un gran escándalo. Ah, what the fuck. No quiero hacer un gran escándalo. Especialmente con los otros miembros del club y... Sayori. No creo que entiendas lo importante que es esto en realidad. Casi... Me recompongo. Casi mueres. Sayori cierra los ojos y respira entrecortadamente y tartamudeando. Es como si las palabras la golpearan. Ella mira hacia otro lado. Se seca los ojos y cambia de tema rápidamente. Hablando de una manera rápida y ansiosa. ¿Qué hay del festival? ¿Hablaste con Mónica sobre eso ya? No me atrevo. No quiero que Sayori sienta que es culpa suya que la recitación haya sido cancelada. Así que debo empezar con la ausencia de Natsuki. Bueno, Natsuki tampoco apareció. Desafortunadamente, Mónica tuvo que cancelar la recitación. Oye, sí, banda. ¿No se supone que Natsuki ya estaba en el festival? ¿Y ahora por qué no apareció? No sé. No se lo dijiste, ¿verdad? Sobre... No, no lo hice. A menos que quieras hablar con ella al respecto. Ella no lo sabrá. ¿Está bien? Sayori asiente, secándose los ojos con el antebrazo una vez más. Creo... Creo que se los diré. Ella tiene que saber por qué sus planes para el festival se arruinaron. Puede decir lo que va a decir. Oye, no fue tu culpa, Sayori. Nada de esto lo fue. Sayori agarra mi mano con fuerza, aplastándola en un apretón parecido a la de un tornillo de banco. Puedes hablar con ella si quieres. Demonios, probablemente. Ella podría dar mejores consejos que yo. Tal vez... ¿Le dijiste? ¿A mis padres? Sí. Lo hice. Lo siento. Pensé que... Pensé que sería lo mejor. Pensé que se debían saber. Ella apoya su cabeza en mi hombro. Banda, esto es otro dato curioso. ¿Por qué los padres de Sayori no están en su casa? ¿Por qué, Banda? Ella vive sola. Bueno, tiene 18 años ya, así que ya se considera una adulta. Pero aún así, Banda, siento que es demasiado joven como para ya vivir sola y demás. Ella apoya su cabeza en mi hombro. Gracias, Sayori. Estaba demasiado asustada para decírselo yo misma. Se acerca más a mí y siento su suave respiración en mi pecho. Cierra sus ojos y deja escapar un suspiro de dolor. Te amo, Fayori. Intento pensar en alguna respuesta, pero no estoy seguro de que sea la mejor idea, especialmente considerando todo lo que pasó hoy. En cambio, la abrazo con fuerza siendo el único consuelo que puedo darle en este momento. Me alegro de que esté aquí, que esté viva y respirando. Que todavía tengo a mi mejor amiga. Después de un rato, de un paso atrás, yoriquea y se seca los ojos. Deberíamos, deberíamos irnos. No tiene sentido ir a la escuela. En realidad, Fayori, ellos me mantendrán aquí por un tiempo. Creo que podría ser de ayuda, como dijiste. Vale, Banda, pues al parecer la van a internar. Van a internar a Sayori, porque prácticamente anda en depre y se quiere medio morir. Quiere hacer la automorición. Pero creo que los doctores que planean internarla un poco para poder ayudarla. Eso está bien, Banda, eso está bien. La mantendrán bajo vigilancia por su intento de suicidio. Respiro profundamente. Probablemente sea una buena idea. Ellos sabrán cómo cuidarte. Ella solo responde apretando mi mano. Mira, tendré mi teléfono a la mano. Si tienes la oportunidad, puedes enviarme un mensaje cuando quieras. Demonios, incluso verte por ti cuando te dejen irte. ¿Vas a estar bien? Vas a estar bien, Sayori. Nos abrazamos de nuevo, esta vez solo por un momento. Le diré a tu familia dónde estás, así que no te preocupes. Gracias, Sayori. Gracias por todo. Ok, pues prácticamente ya la dejamos en el hospital. Te me cuido, Sayori. Te vas por la sombrita. Ahí nos vemos en unos cuantos días. Nos soltamos y nos despedimos, aunque de mala gana. Me aseguro que estaría en buenas manos. Con un largo suspiro comienzo mi viaje a casa. El sol de media tarde me calienta la espalda cuando me acerco a mi casa. El viaje en autobús pareció pasar muy rápido. Apenas si lo recuerdo. Antes de entrar, volteo la cabeza y miro la casa de Sayori. Su casa. Cierro los ojos y niego con la cabeza. Ella está a salvo ahora. Está bien. Ella está en un lugar seguro y estará bien. Ella está en un lugar seguro y estará bien. ¿Por qué lo dices así, güey? Parece que si no estuviera bien. Ya me dejaste con la duda. Mis pensamientos no hacen nada para calmar mis preocupaciones. Empiezo a temblar cuando abro la puerta. En el momento en el que entro a la cocina, enciendo la luz. Sostengo mi cabeza y trato de concentrarme en otra cosa. Solo puedo quedarme aquí y respirar. Mi cuerpo se niega a dar un paso más. Solo puedo concentrarme en una cosa. Todo se desconecta. Esa sensación. Esa presión en el pecho. ¿Por qué diablos esta sensación sigue? La imagen de Sayori la soga alrededor de mi su cuello. Una expresión asustada, congelada en su rostro. No. No, no quiero pensar más en eso. Me duelen los músculos por la tensión constante. Se siente como si estuviera respirando a través de una pajita de plástico. No puedo ayudarme a mí mismo. Dejé escapar un ruido cultural horrible. Una extraña mezcla de grito y enojo frustrado. Lo escucho resonar en las paredes el de la cocina. Mi garganta está seca. Mi cara está húmeda y mis manos están temblando. Después de unos segundos de hiperventilación, casi puedo respirar de nuevo. Al instante todo mi cuerpo comienza a tambalearse y temblar a medida que la adrenalina se desvanece. Me agarro de la encimera y vomito en el fregadero. Mi ritmo cardíaco se ralentiza, pero no puedo sacármelo de la cabeza. La visión de lo que habría pasado si no hubiera... No puedo pensar en eso. No puedo pensar en eso. Necesito distraerme ahora. Comida. No he comido hoy. Tengo que hacer algo para comer. Lavo el fregadero y me echo agua en las manos. Salpicando la cara con agua fría, me limpio la boca antes de beber un poco del grifo. El sabor ácido todavía me pica la garganta. Incluso cuando tomo agua y la escupo. Siguiente paso... Me obligo a hacer un sándwich. Agarro un poco de pan y verduras del refri. Mi mente, desesperada por cualquier distracción, se asiente en la reacción demónica. Lo siento por ella y sus planes del festival arruinados. Yuri también. ¿Y dónde estaba Natsuki? Me di cuenta de que todavía no me ha respondido. ¡Demonios! ¡Mierda! Estaba tan absorto de mis propias preocupaciones que me corté el dedo accidentalmente mientras cortaba un tomate. El cuchillo cae al suelo. Rápidamente envuelvo mi dedo en una toalla de papel, dejando que las pocas gotas de sangre la empapen. Casi no sentí nada. Suspiro mirando lo que hice. Bueno, al menos ahora sé que el cuchillo no estará desafilado por un rato. De todos modos sigo adelante y me como el sándwich. Tengo demasiada hambre para que me importe si tiene un poco de sangre. Tiro mi plato en el fregadero junto al cuchillo y subo las escaleras a mi habitación. ¡Ay, bata! Esto está feo. Colapsé en mi cama. La tranquilidad es lo único que puedo sentir ahora. Luchando contra el impulso de dormirme, me las arreglo para enviarle un mensaje a Sayori. Con el mensaje enviado, me rindo al cansancio y me duermo en minutos. Martes 26 de septiembre del 2017 Ok, pues ya es el día siguiente. Me sacan de mis sueños los sonidos de los bajos y los coches que pasan. Revisa mi teléfono. 12.39 12.40 ¡Mierda, es tardísimo! Salgo de la cama y rápidamente me pongo la ropa. Espera. Muy bien. Ahora, piensa con claridad, Sayori. ¿Para cuándo me cambié y caminé a la escuela? Probablemente serán como las dos. La escuela termina a las tres. Sí. Si voy a llegar tan tarde, mejor no voy. ¿No? ¡Sencillo para ti, cabrón! ¡Sencillo para ti! Si voy a llegar tan tarde, mejor no voy. Otra ausencia. Eso se verá fantástico en mi posición en la escuela. Buen trabajo, Sayori. Probablemente todavía pueda ir al club de literatura, al menos. Sobre todo para ver si Natsuki llegó hoy. Pero no tengo muchas ganas de confrontar a Mónica. ¡Es cierto! Oiga, banda, esta es la verdadera duda. ¿Mónica es mala aquí? ¿Mónica es mala? ¿Mónica sabe que estamos dentro de un juego? ¿Qué puedo decir? No va a ser un día agradable. Pero primero, debo tomar una ducha muy necesaria. Ok, salgo del baño sintiéndome fresco y limpio. Vuelvo a ver la hora. La 1 a 6. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Al menos ahora me siento menos tenso. Solo se me ocurre que Natsuki ni Sayori me han respondido. No he escuchado ni un pido de ninguna de ellas. Mis miedos vuelven, arraigándose en la boca de mi estómago como un tumor. Me imagino que podrían haber tomado el teléfono de Sayori o ella lo apagó. Eso no es un gran problema en este momento. Ella está en un lugar seguro y estará bien. Pero Natsuki... Estoy tentando a llamarla y hacerle saber lo que pasó. Pero el lado racional de mi cerebro interrumpe. ¿Qué pasa si está en clase? ¿Qué pasa si su teléfono está roto o algo así? Ella podría estar bien, por lo que sé. ¡Maldita sea! Casi desearía ser omnipotente para no tener esta dolorosa y aplastante preocupación. ¿Ok? Aguanto la respiración y miro la hora. El club ya debería haber comenzado. Sigo el camino a lo largo del patio. Al menos, Sayori no está aquí para regañarme por faltar a clases. Aquí no estoy engañando. En este momento aceptaría sus burlas por solo para verla. Obligo mis pensamientos hacia el club. Al llegar a la puerta entro y comienzo a caminar por los pasillos. Después de una corta caminata, me detengo frente a la puerta del club. Puedo ver a Mónica y Yuri dentro. Pero no a Natsuki. Siento como si me hubieran dejado caer en sobreconcreto. Mi preocupación solo empeora. Me tomo un momento para recomponerme antes de entrar. Cuando entro, tanto Mónica como Yuri se voltean para mirarme. Ahorita mismo han de estar... Ay, banda. No me miren con esa cara, banda. No es mi culpa de que ayer haya faltado a un momento tan importante. Ahorita mismo mis compañeras están muy enojadas conmigo. Yuri rápidamente se vuelve a enterrar en su libro. Cualquier plan que tuviera para explicarle lo que pasó desapareció en el segundo en el que entré. Solo podía quedarme parado ahí de forma incómoda. Entonces hoy trato de balbocer un saludo. Hola, Món. Ya, Faiuri. ¿Podemos hablar un momento? Ella se dirige a mí con un tono monótono. Triste y sin emociones. Este... Sí, supongo. ¿Quieres hablar en el pasillo o...? De alguna manera la perspectiva de estar en el pasillo donde otros pueden oír no es una buena idea. Pero ahora tengo que explicarle frente a Mónica y Yuri. Estupendo. Aquí está bien. Está bien. Mónica se inclina contra el escritorio de la mesa. Su expresión en blanco. Pero de alguna manera me atraviesa el alma. Esto va a apestar. Tomo un respiro. Ser honesto. Algo... Algo pasó con Sayori. No creo que pueda decírtelo. Ya dependerá de ella. Pero créanme. No queríamos perdernos el festival. Era importante para nosotros. No nos hubiéramos saltado del festival a menos que pasara algo importante. Así que lamento mucho que no hayamos logrado venir. Bueno. Me salió sorprendentemente natural. A lo que es más importante honestamente. Aún así. No puedo evitar preocuparme por una respuesta. Tan pronto como termino el rostro de Mónica se suaviza. Su seño se frunce con preocupación. ¿Ella está bien? Ella está a salvo. Ya veo. Sus ojos se desvían por un momento mirando el vacío. Yori esconde su rostro dentro de su libro aparentemente desconectándose de la conversación. Ella parece molesta. No la culpo. Mónica respira profundamente. Muy bien. No hace falta decir que te debo una disculpa. Estaba en pánico y todos nos miraban. Estaba estresada y no quería que nos viéramos mal. Ella traiga saliva y niega un poco con la cabeza. Pero si Sayori está a salvo. Eso es todo lo que me importa. Lo siento, Feiyori. Hay un silencio incómodo. Tengo la sensación de que el fracaso del festival la golpeó más fuerte de lo que deja ver. Todavía me siento muy mal por haber contribuido a su fracaso. Está bien, yo también lo siento. Mónica siente antes de frotarme un poco la parte superior del brazo. Oye, ¿estás bien? Hago una pausa. Durante el último día y medio no he tenido tiempo de reflexionar sobre mi estado mental. Bueno, más allá de la ansiedad y el estrés de todos modos, nadie me preguntó realmente. Así que dejé eso a un lado. No, realmente. Pero no hay nada de qué preocuparse. Ella siente. Si insistes, Sayori mira inquisitivamente su libro. ¿Qué hay de Natsuki? La preocupación aplastante regresa cuando me concentro en la ausencia de Natsuki. Puedo sentir una oleada de náuseas leves inundándome. Algo se siente mal. Algo se siente mal, realmente mal. ¿Dónde está ella? No es propio de ella faltar así. Y tampoco el no estar en el festival. ¿Y si le pasó algo? Sí. Esta es mi siguiente pregunta. No he sabido nada de ella. Ella no estaba contigo. Gracias, joven. Ella no estaba contigo. ¿Ella no estaba contigo? No. Se fue a casa el domingo después de que hornáramos los cupcakes. Y desde ahí no sé nada de ella. La habitación se vuelve silenciosa. Yuri se sienta mirando al frente sin comprender antes de ojear su rumbo, su libro. Mónica cierra los ojos y suspira. Bien. Tendremos que... Algo me llama la atención. Fuera de la puerta del salón del club. Veo el destello de un tono familia rosa. Es ella. Es ella, banda. Ok, ok. Al menos sabemos que está viva. Al menos sabemos que Natsuki está viva. ¿Ok? Natsuki está viva. No mamen, banda. Este mod sí me va a causar cosas, banda. Este mod sí me está afectando algo. ¿Estoy viendo cosas? Bueno, es mejor que lo averigüe en lugar de quedarme aquí viendo. Vuelvo enseguida. Oh. Bien. Probablemente la interrumpí durante lo que estaba diciendo, pero esto es más importante. Hago todo lo posible para caminar hacia la puerta con normalidad y resistir el impulso de correr. Justo caminando la puerta se cierra. Empiezo a correr por el pasillo. Doblo la esquina y... ¿Natsuki? Fayuri, baja la voz, por favor. Natsuki mira a su alrededor como si estuvieran nerviosas de que la escuchen. Nat, ¿no entiendes la...? Ella habla en el susurro agudo. Lo sé, Fayuri. Me perdí el festival y es mi culpa y lo sé. ¿De acuerdo? No quiero que vengan aquí y empiecen a quejarse de mí y... Natsuki se detiene en medio de la discusión. Te he echado de menos. He estado muy preocupado. Estoy preocupado. Todos lo estamos. Ella me mira con una reacción que solo puedo describir como de completo shock. Tú... Yo también te he echado de menos, ¿de acuerdo? Mucho. Siento haberme perdido el festival. Tenía muchas ganas de ir. Está bien. Sayuri y yo fuimos precisamente puntuales. Eso no es verdad, banda. Eso no es verdad. ¿Por qué está mintiendo a medio mundo? Me mira confundida. Es solo... Me debato por decírselo. Pero... A menos está a salvo. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Me siento fatal por no haberle sido sincero, pero estoy seguro de que lo entenderás, Sayuri, si se lo cuenta. Ahora... Rápidamente cambio el tema al asunto que más me preocupa. Lo que me lleva a mi propia pregunta. ¿Qué pasó el lunes? ¿Estás bien? Oh, eso... Es que tuvimos unos problemas en casa. Tuve que ayudar a mi padre a arreglar algo. Así que no pude contestar mi teléfono, lo siento. Ah... Su explicación parecía bastante creíble, pero... No puedo evitar un mal presentimiento. Eh... Un sentimiento realmente malo. Un sentimiento lo suficientemente malo como para no creer una palabra de lo que dijo. Sin embargo, si ella me está mintiendo de todas las personas, ella debe estar haciéndolo por alguna razón. No insisto en ello. De acuerdo. Es razonable. Natsuki... Exhala y se balancea sobre sus talones. Así que es por eso. No puedo esperar a que Mónica me regañe. Estaba preocupada por ti cuando le dije que no te había visto. Deberías haber hablado con ella, también con Yuri. ¿Están preocupadas? Parece reaccionar con una auténtica sorpresa. ¿Sabes? A pesar de sus diferencias, Yuri se preocupa por ti. No hoy. Necesito algo de tiempo para mí, ¿sabes? Además, hoy tengo que estar en casa temprano. Tengo que preparar la cena. Oh, de acuerdo. Pero te veré mañana. ¿De acuerdo? ¿Lo prometes? Lo prometo. Me da una sonrisa débil, pero sincera. Muy bien. Vete. No dejes que te retrase. Se despide con la mano y se va por el pasillo. Empiezo a dirigirme a la sala del club. Antes de doblar la esquina, miro hacia atrás. La veo en el escalón mirándome. Oh, ¿pero qué pasa? No entiendo lo que está pasando. ¿Por qué todos están actuando tan extraño? ¿Por qué todos actúan tan extraño? ¿Por qué este mod es tan deprimente? Este mod está muy deprimente, banda. Todos están muy tensos aquí. Levanto la mano. Ella hace lo mismo antes de bajar las escaleras. Suspiro y vuelvo al club. Tan decepcionada como estoy por no haber pasado más tiempo con ella. Ella está a salvo. Está viva. Dios, ¿por qué es lo primero que pienso cuando la vuelvo a ver? Realmente necesito calmarme de alguna manera. Bueno, al menos es... Ahí estás. ¿Dónde estabas? Oh, eh... Me atrapó desprevenido mientras estaba sumido con mis propios pensamientos. Eh... Baño. Ok. Bueno, estaba a punto de decir que hoy hemos terminado el club antes de tiempo. Yuri ya se fue a casa. Intentaré volver a llamar a Natsuki esta tarde. Por si los demás aparecen mañana, me gustaría que escribieran poemas. Si es que pueden. Eh... Tal vez pueda ayudar. ¿Quién sabe? Eh... Sí, seguro que... Sí. Muy tranquilizador. Agarro mi bolsa, me despido de Mónica y emprendo mi camino. Bueno, adiós Mónica, se me cuida. Se va por la sombrita. Ya, ya, ya. No dije nada. Mientras termino los últimos restos de mi cena, siento que mi teléfono zumba desde el interior de mi bolsillo. Dejando primero el plato sucio en el lavavajillas. Lo saco y comprueba la notificación. Un mensaje de... ¿Sayori? Varios, de hecho. Ey, F, no podré llamar esta noche porque me voy a dormir pronto. Pero quería mandarte un mensaje para decirte que estoy mejor. Tenías razón. La gente aquí me está cuidando muy bien. Me han dado algunas medicinas, estaba muy asustada al principio, pero creo que me van a ayudar. Siento haber dudado de ti cuando dijiste que esto sería lo mejor para mí. Por cierto, dijeron que probablemente podría volver a casa el jueves, así que eso es bueno. Te llamaré el viernes si puedo, después de la escuela y el club. Buenas noches, F, a pesar de estas buenas noticias, siento el familiar y el acalambrado malestar. ¿Estás siendo medicada ahora? He oído historias en internet sobre la toma de cosas así. ¿Qué pasa si ella cambia completamente? ¿Y si ni siquiera funciona? ¿Y si solo lo intenta de nuevo? Es broma, es broma. Ya sé la respuesta. Le fallaré. Algún agua igual que antes. Le fallaré. Hago correr el fregadero y me salpico la cara con agua. No mames, banda. Yo creo que en este mod se nos va a volver a petaterar el MC, banda. Se nos va a volver a petaterar el MC si sigue así. Tenemos que buscar ayuda, banda. Nosotros también tenemos que buscar ayuda. Ay, ¿se imagina, banda? ¿Se imagina, banda, que un familiar cercano, un mejor amigo, lo vea sorprendiendo? Lo sorprendas, agárranos una soga y a punto de ponerse... No, banda, esto horrible, culerísimas. Se ha de sentir los traumas en especial que se han de sentir después. No, banda, esto sí está feo, banda. Es por eso que con razón este mod está delicado, diríamos yo. Hago correr el fregadero y me salpico la cara con agua. Le fallaré y ella estará muerta y todo será culpa mía. No puedo soportar la idea de que esté sola, tratada solo como pastillas y palabras de aliento. Tengo ganas de correr al hospital y estar junto a ella, asegurándome de que esté a salvo. Quiero verla ser feliz de nuevo, ver ser la Sayori que he conocido durante tanto tiempo. Pero solo puedo ver su cadáver ahorcado, colgado de su ventilador en el techo. ¿Por qué me pasa esto? Nunca me había sentido así, constantemente en el borde, pensando y reaccionando de forma exagerada de antes noticias que deberían alegrarme. Profunda y terrible preocupación cada vez que tengo el más mínimo mal pensamiento. No puedo seguir así. Con mis manos temblando, envío mensajes a Sayori. Me alegro saber que estás mejor. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sube las escaleras y me derrumbo en la cama. Estos dos últimos días me han dejado completamente ajotado. No me atrevo a hacer casi nada más que preocuparme y dormir. Y con el pesado peaje que este día me ha cobrado, el sueño se apodera de mí. Ok. Ok. Miércoles 27 de septiembre del 2017. Dios, estoy en un aprieto. Cada... Dada la rapidez de mis clases, perder dos días de clase me afectó en mis estudios. Tengo mucho con lo que ponerme al día. Apenas puedo concentrarme en lo que dije... En lo que dice el profesor. Todo parece tan trivial teniendo en cuenta lo que está pasando con Sayori. Y Natsuki. Tal vez me estoy preocupando por nada. Es muy posible que Sayori esté mejorando seriamente. Tal vez Natsuki está diciendo la verdad y yo solo estoy paranoico. En cualquier caso, una cosa es segura. Me estoy convirtiendo poco a poco en un manojo de nervios. Fantástico. Mi ya escasa concentración se jota por completo. Todo lo que está en mi mente es una sensación de fatalidad premonitoria y la ansiedad de un futuro incierto. La lección del infierno termina misericordiosamente cuando suena la última campana. Y así como así, vuelvo a la realidad. Me apresuro a meter mis materiales en mi mochila. Soy el primero en salir por la puerta. Siguiendo la ruta ya conocida hacia el club, me abro paso entre la multitud de estudiantes que se dirigen a la escalera. Al llegar a la última cuerpa, oigo a Mónica conversando con alguien. Disminuyo el paso y espero junto a la esquina para no interrumpir. ¿Un derrame cerebral? Es horrible, lo siento. ¿Qué? ¡Esperen, esperen! ¡Mónica, Mónica! ¿De qué estás hablando? ¿Mónica? ¿De qué estás hablando? No estarás hablando de Sayori o Natsuki, ¿verdad? Ah, no, espera. Tal vez Natsuki le contó a Mónica que tuvo un derrame. Puede que sea eso. Sí, estábamos todos muy alterados. Ah, no. Le dijo... Creo que le dijo de un familiar o algo. Toda nuestra familia estaba ahí. Ahora está mucho mejor, aunque... Ah... ¿Qué? Eso es completamente diferente de lo que me dijo ayer. Entre esto y su comportamiento evasivo, no tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué me mentiría a mí, o a Mónica, o a ambos? ¿Fue algo que hice? Oye, Sayori... Natsuki me saluda rápidamente y se dirige al interior de la sala del club, haciéndome señas para que me la siga. Al entrar, oigo que Mónica y Yuri ya están metidos en la conversación sobre... algo. ¿What the fuck? ¿Por qué están viéndose así tan raras y tan calmadas, creo? Parece que están hablando de un libro que Yuri ha estado leyendo. Pasamos a... Y no dirigimos directamente junto a la ventana, nuestro lugar habitual. Natsuki abre de un tirón la puerta del armario y empieza a buscar su colección de Parfait Girls. Eh, me detengo al ver. ¿Un golpe? ¿De verdad? Me siento un poco mal. Ella está ocultando algo. Eso está claro. ¿Pero qué? ¿Tengo que discutir el tema con ella? Eh, Natsuki vuelve con la caja en la mano y rebusca en ella el primer volumen. Rápidamente lo localizo y lo saco de la caja. Entonces nos agachamos y nos sentamos contra la pared. Ok. Bueno, parece que por fin hemos terminado el primer volumen. Y solo nos llevó una semana. Sí, ahora solo faltan 12 volúmenes. No mames, pues es One Piece o qué, güey. ¿Es One Piece o qué? ¿Esto es One Piece o qué, banda? No, ma, banda. A mí se me hace que estaba leyendo One Piece. No, y recuerdan cuando... ¿Recuerdan ese día donde Natsuki llevó a Sayori al cine? Y fueron a ver One Piece Film Red. Echa un vistazo y de repente señala con el dedo en un cartel. ¡Esa! Pues ya, ella escogió la de... ¿Cuál escogiste? Se ve interesante. ¿De qué trata? Bueno, es un anime. ¿Te gusta este tipo de películas? Creo que fueron a ver One Piece Film Red. Creo que fueron a ver esa, güey. No, hombre. Es que Natsuki le sabe al One Piece, güey. Apenas puedo contener mi emoción. Oye, Natsuki me da un ligero puñetazo en el brazo como respuesta a mi comentario. Oh, vamos. Me gusta Perfect Girls, de verdad. Ya lo sé. Ay, no, 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 no. Eh, no te habrías molestado en sentarte a leerlo conmigo si no fuera así. Creo que soportaría cualquier cosa si estuviera en compañía de Natsuki. De todos modos, me inclino hacia adelante y muevo la caja hacia mí. Pasando el dedo por los volúmenes, encuentro el segundo y lo saco. Lo reemplazo por el anterior. Oye, oye, manténlos en orden. Ay, perdone. Se burla antes de poner el primer volumen en orden con los otros. Lo siento. No te preocupes por eso. Simplemente se vuelve confuso si no están en orden. Buen punto. Estoy segura de que les encantará el estado de mi colección de DVD. Natsuki me quita el manga de las manos y pasa directamente a la primera página. La sostiene entre nosotros como antes. Solo llevamos unas cuantas páginas cuando mi mente empieza a divagar. Tengo que dejar de posponerlo. Esta es mi oportunidad perfecta para preguntarle qué está pasando. Mónica y Yuri están ocupadas. Han dejado la sala del club para ir a buscar un perforador. ¿Por qué ir a buscar un perforador? ¿What the fuck? Espera, en primera. ¿Qué es un perforador? Es casi el final de la jornada del club. Siempre podemos volver por el manga. Y realmente necesito saber si algo va mal. Ah, al diablo con eso. Solo me preguntaré ahora. Natsuki, ¿sí? Yo te he escuchado hablando con Mónica antes. Eh, menciono que alguien de su familia tuvo un derrame cerebral, por lo que no pudiste llegar al festival. Yo, antes de que digas nada, no me importa el festival. No estoy enfadada contigo. Eso es lo que, eso no es lo que me dijiste. Y, ¿está sucediendo algo? Fai Yuri, lo tengo. Mónica abre y le golpea la puerta del club agitando el perforador con un trofeo. Yuri la sigue llevando una caja llena de papel rayado. Lo deja en uno de los escritorios. Natsuki suspira antes de susurrarme, no, aquí. La fuente, afuera. Asiento con la cabeza. Natsuki se levanta estirándose un momento. La sigo, la sigo metiendo el segundo volumen de Perfect Girls de nuevo en la caja. ¿Debo llevar esto fuera conmigo? Tal vez solo en caso de que ella quiera leer. Se nota que está molesta. Tal vez tener libros ahí le quitará algo de depresión. Mientras levanto la caja, Mónica dirige su atención hacia mí. Oye, Fai Yuri, hey. Mónica me acompaña mientras Natsuki sale directamente por la puerta del club. Los ojos de Mónica la siguen mientras su expresión cambia a una melancolía familiar. ¿Tan pronto? Aún nos quedan cinco minutos. ¡Wow! ¡No, buena! ¡Uy, uy, uy! ¡No, hombre! Que directamente nos tardamos aquí unos diez minutos y luego nos fuimos. ¡No, hombre, banda! ¡No, hombre! Solo fueron cinco minutos los que faltaban para que nos acabaran. Y aún así la Mónica nos dijo, ¿Tan pronto? ¿Tan pronto se van? ¡Ay! Su cabeza se inclina hacia abajo. Ahora mirándose el suelo. No puedo decir si es por confusión, tristeza o decepción. Probablemente las tres cosas. Nada de esto ha sido bueno para ella, lo admito. Me siento fatal por mantenerla sin saber nada. Es evidente que está haciendo efecto en sus emociones. Pero es lo mejor. Bueno, no es el fin del mundo. Me hubiera gustado que Natsuki se quedara más tiempo. Necesitaba ponerla al corriente de las actividades de los poemas. En realidad, ustedes dos son bastante cercanos, ¿verdad? ¿Puedes hacerle saber que estoy intentando hacer en el club? Que el club vuelva a escribir poemas. Sí, sí. Le enviaré un mensaje. Genial, gracias. También, sé que no dirás lo que pasó, pero... ¿Cómo está Sayori? Hablé con ella anoche. Está mucho mejor. Me alegro de oírlo. Solo... Solo recuérdale que todos nos preocupamos por ella. ¿De acuerdo? No te preocupes, lo haré. Me sonríe. Oh, no te preocupes. Te dejaré ir ahora. Agarro la caja de Parfait Girls antes de irme a la puerta del club. Mónica grita tras de mí una última vez. No te olvides de los poemas. No lo haré. Nos vemos mañana, Sayori. Por fin. Me muevo por los pasillos y me dirijo a las puertas dobles que dan al patio. Ok. Enseguida veo a Natsuki sentada sola en uno de los bancos frente a la fuente. Me acerco y tomo asiento junto a ella, dejando el banco a mi lado. ¡Ojo! 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 Entonces... ¡No mami, manda! ¡Está mamadísima la verga! ¡Anda, Natsuki! ¡Está mamadísima! Solo mira fijamente al frente inexpresivamente. Natsuki. No respuesta. ¿Preferirías no hablar de ello? Deberíamos... Eh... Saco el seguro volumen de Perfect que es de la caja. ¡No seas mamón, güey! ¡Estábamos en un puto delicado y quieres ponerte a leer manga, güey! Alojar las páginas. Trato de buscar la página en la que nos quedábamos. Oye, ¿en qué página estábamos? No. Y aparte de... Y aparte... Ay, no. Y aparte de inconsciente pendejo. No, güey. No, no, no. ¡Ay! Ahora ya extraño el anterior MC. El anterior MC era un agente secreto que sabía perfectamente lo que debía hacer. Se nos petateó. Pero aún así era buena gente y era el mejor MC que había visto, la neta. Recuerdo algo sobre una escena en el café. Oh. Tierra, mi padre me hace daño. ¿Qué? Ok, eso fue... Repentino. Casi todos los días. Lo ha hecho desde que tengo memoria. Me perdí en el festival porque había tenido una mala mañana y... Me lanzó una botella. Me impidió salir de casa. Me hizo limpiar el sótano cuando lloré. Quería ir. De verdad que sí. Es gracioso realmente. Después de todo, deseaba recitar mi poema. Probablemente habría sido divertido. Pero... Ah. Sí. Ahora lo sabes. Ah. Yo... Sin siquiera pensarlo la acerco en un cálido abrazo. Ella se estremece un poco al principio, pero luego me corresponde abrazándola con firmeza. Siento que se echa atrás un poco. Él... Él sabe dónde golpear. Para que no se note. Los abrazos duelen mucho. Mi mente se inunda de mil voces que gritan. Rabia, tristeza, conmoción. Ha sido maltratada. Todo este tiempo. Y yo... Me he mantenido al margen. Sin pensar ni una sola vez en ello. Sus poemas. Su ausencia. Su autoaislamiento. Todos ellos... Señales que he ignorado. Siento que mi pecho se aprieta y mis pulmones empiezan a arder. El familiar aguijón de la ansiedad. Natsuki. No puedes quedarte ahí. Tú... Tú no puedes. Me mira a los ojos y empieza a llorar. ¿Qué se supone que debo hacer, Fayuri? Él decide dónde y cuándo voy. Nadie me creería. No tengo ningún sitio al que ir. Incluso si lo tuviera. Yo... El embalse se rompe. Se tira hacia mí. Las lágrimas manchan su camisa. Entre sollozos apenas es capaz de decir una frase. Fayuri. Yo ya no puedo vivir así. Pero no sé qué puedo hacer. Yo... Tengo una habitación extra. Estarás a salvo. Esto probablemente no será una solución permanente. Pero te alejará el tiempo suficiente para que podamos hacer algo con... Él. Muy buena narrativa. 10-10. Ay, gracias. Y la necesitas ahora. Natsuki se limpia las lágrimas de los ojos y sacó de la cabeza. Sabes que no puedo hacer eso. No quiero ser una carga para ti. Además... Nunca me dejaré a ir. Pase lo que pase... Él nunca me dejará ir. Es decir... Yo podría sacarte de ahí. O al menos podría intentarlo. Dame... No sé... Un día. Ya se me ocurrirá algo. De alguna manera. Tienes que haber... Tiene que haber una manera. Fayuri. Hablo en serio, Natsuki. Se quedará en silencio por un momento. Se queda en silencio por un momento. Natsuki se separa de mí. Se limpia una lágrima de la mejilla y me moquea. No puedes involucrarte, Fayuri. Yo ni siquiera debo haber... Por favor. Ya lo solucionaremos. Concuerdo. Se adentra muy bien con la escena. Ay. Gracias, gracias. Y... No ma. Me alegro de que este... De que el creador o la creadora de este mod... Haya puesto dibujitos. La neta. Se ve Natsuki mamadísima la verga. Y el vato parece tilico haciendo así. Pero no importa. Está chido. Están chidos los dibujitos. No puedo dejar que te quedes ahí, Natsuki. No lo entiendes. Esto solo empeorará las cosas. Piensa en el largo plazo, Fayuri. No sé si debemos hacer esto. O si va a cambiar algo en primer lugar. Sé que quieres ayudar. Pero... Natsuki, lo único que debería preocuparnos ahora es tu seguridad. ¿Por qué no va a mejorar si... Bueno, si te quedas ahí. Ambos sabemos que lo que estás haciendo no está bien. Así que estoy tratando de ponerle fin ahora. Ahora, por favor, trabaja conmigo aquí. Ya te dije que tengo una habitación libre. Por el tiempo que la necesites. Solo necesitamos sacarte de ti y tus cosas de ahí lo antes posible. Por favor. ¡Maldita sea, Fayuri! ¿Por qué tienes que hacer esto tan difícil? No lo sé, ¿de acuerdo? Yo solo... No sé. Natsuki mira al suelo en silencio. Solo puedo suponer que está meditando las opciones en su cabeza. Respirando profundamente, se decide. Como si fuera una orden. Se levanta del banco, la sigo. Tienes razón. Sé que no está bien. El pibe está muy simp. Pues ni tanto, bro. O sea... Es que miren... Siempre he tenido ese cuestionamiento de que... Muchas personas confunden la palabra simp con ayudar a una amiga. O con tu crush. O sea... Si ves a tu crush diciéndote que... Pues literal que su padre abuso de la familia físicamente... Pues obviamente la vas a apoyar. Y obviamente la vas a estar tratando de apoyar en lo que sea. No creo que eso sea simp, la neta. Simp es idolatrar a una mujer y ponerla en un pedestal. Eso sí es ser simp. ¿De verdad? ¿Quieres que vaya? Sin duda alguna. Siempre y cuando pueda mantenerte a salvo. Solo tenemos que averiguar cómo... Bueno... Sacarte de ahí primero. ¿Necesitas si quieres ir a casa? Quiero decir... ¿Podría simplemente conducirte a mi casa ahora? Eso sería... No, no funcionaría. Me espera en casa. Desde hace 45 minutos. Siento un pozo en el estómago. Un nudo de inquietud que se aprieta. ¿Y qué pasa si llega tarde? Yo... No quiero que se haga daño. Y necesito mis cosas. Ropa, medicamentos, ya sabes. No puede ser hoy. Mañana entonces. No podemos perder el tiempo. ¿Cagón se podría considerar un simp? Sí, sí. Sin duda, ese vato sí. Un simp total. Un cagón total. Es un hombre bien merecido. Nah, güey. Un completo idiota de ese tipo. Tendrás tiempo para empacar tus cosas y estar listas para salir. Tendré tiempo para averiguar cómo demonios vamos a... Esto es un desastre. Mi corazón va a mil por ahora. Pero necesito tratar de mantener la calma y pensar en algo. Por ella. Ok. Pero... No sé... No sé si puedo escuchar que uno de mis amigos tuvo que pasar por esto. Me ahogo un poco. Maldita sea. Faiori. ¿Estás bien? ¿Te estás poniendo un poco...? No, no. Estoy bien. Solo tenemos que resolver esto. Creo que... Creo que sé lo que... El zumbido del teléfono móvil nos sobresalta a ambos. Nos quedamos en silencio. Ay, no. Es el padre. Es el puto padre de mierda, güey. Natsuki saca lentamente su teléfono del bolsillo y se pone un dedo delante de la boca, imitando un shush. Comienza a alejarse del banco para evitar el ruido del chorro de la fuente. Con la respiración agitada, ella responde. Los segundos pasan, seguidos de los minutos. Cada uno parece una hora. Cada uno es peor que el anterior. Varios pasos por detrás. Todavía puedo distinguir los gritos de su padre a través de la línea. Su expresión cada vez cae más y más con cada palabra. Natsuki se entremece visiblemente un par de veces, apartando del teléfono de su oído. Al poco tiempo se termina y Natsuki se gira hacia mí derrotada. Yo... Natsuki suspira. Tengo que irme a casa ahora. Caminaré contigo. Yo no sé si eso sea una buena idea. Bueno. Yo necesito averiguar cómo llegar a tu casa. Y quiero estar ahí para ti. De acuerdo. Entonces, deberíamos irnos. Natsuki se limpia la cara con el manga y se seca con la nariz. Asintiendo, recojo rápidamente la colección de Parfait Girls antes de salir corriendo por las puertas de la escuela. Mientras caminamos, me lanzo una mirada interrogativa. Por cierto, ¿por qué has traído los mangas de Parfait Girls? Pensé que querrías leer. ¿Así que trajiste la caja completa? No lo sé. Pensé que quizás te gustaría tenerlos cerca, ¿sabes? Como algo de confort. Supongo que lo es, ¿no? ¿Nunca lo ha habido pensado así? Nunca lo había pensado así. Ella hace una pausa. Bueno, no puedo llevármelos a casa exactamente. Papá los haría... No te preocupes. Los guardaré en mi casa. Para mantenerlos a salvo, ¿va? Demasiado tarde para llevarlos al club, ¿verdad? Sep. Bien. Parece que se siente incómoda con la decisión. Antes de mostrar una débil sonrisa, solo ten cuidado con ellos. ¿De acuerdo? Son importantes para mí. Por supuesto. Salimos de la acera, de la puerta de la escuela con Atsuki a la cabeza. ¿Ok? Pues vamos a la casita de Sayori. Vamos, come on. Vamos todos allá. Manos a la obra de una sola maniobra. ¿A dónde vamos? Vamos a la casa de Atsuki. ¿A dónde vamos? A la casa de Atsuki. En esa casa a la derecha. ¡Ah! ¿Esta tiene garage? ¡Banda! ¡Por fin! ¡Vemos la casa de Atsuki! ¡Vemos la casa de Atsuki! Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo para mí. Lo siento, banda. Esto es algo nuevo. Hace un gesto hacia su casa. Su brazo vacila un poco. Nos detenemos unas puertas más abajo. Sin saber qué decir ahora. Dejo el manga en una acera por el momento. Atsuki se detiene antes de dar un rápido apretón a mi mano. Le devuelvo el gesto asegurándome de tener cuidado. No quiero hacerle daño. Te veré mañana. En el club. Y Sayori... Gra... ¡Gracias! Susurra con una voz templorosa. Debe haberle costado mucho decirlo. Está bien. Intento tranquilizarla, pero ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo. Me suelta que se agarre. Quiero que es mejor que te mantengas aquí. Inquieto asiento con la cabeza y espero unas casas más abajo. Natsuki sigue adelante con la cabeza gacha, agarrando su mochila. Cuando se acerca a su casa, levanta la cabeza. Una voz ronca la llama, diciéndole que entre. Una punzada de miedo me recuerda el cuerpo mientras que me escondo rápidamente detrás de la puerta de una valla cercana. Espero que no me haya visto. Dios sabe lo que pasaría si lo hiciera. El asomarme detrás de la valla veo rápidamente al padre de Natsuki. Un hombre de complexión fuerte de lo que parecen ser sus 40 años. Su postura, tono de piel y músculo sugieren una vida de trabajo, Manuel. Está en el balcón, dando una última calada a un cigarro encendido. Por descuido lanza la cordilla, casi terminada por el borde del balcón, aterrizando en algún lugar de la calle. El hombre se da la vuelta y se abre la puerta de un tirón. Oigo un golpe cuando le cierra el de golpe detrás de él. Natsuki echa una última mirada hacia mí. Levanta la mirada y la señal de despedida. Ella levanta la suya cargando su mochila en el proceso. Sin embargo, inmediatamente sobresalta cuando se abre la puerta principal en su casa y entra lentamente. Y así, Natsuki se ha ido. Me siento fatal, pero no hay manera de dejarla aquí solo por esta noche. En cualquier caso, lo he hecho, hecho está. Necesito llegar a casa, aunque sea para pensar en el próximo movimiento. Hablando de... Saco mi teléfono y hago una foto de la casa de Natsuki. Así que tengo algo concreto para formar un plan. Sin nada más que hacer aquí, recojo los mangas de Barfart Girls y doy la vuelta. Y comienzo al camino a casa. Ok. Bueno, pues ya a mi casita. Tres timbres, van cuarto. Van cuatro. Vamos, contesta. ¡Fayuri! ¡Oye! Hola, Sayuri. ¿Cómo estás? Hace una pausa por él un momento. Lo mejor es... Lo mejor que he hecho en años. Realmente me siento... Bien. Me resulta difícil expresar mi alivio. Sabía que recibir ayuda profesional sería bueno para ella, pero supuse que sería un proceso más gradual. Sinceramente, me alegro mucho por ti, Sayuri. Gracias, Fayuri. En realidad ya no tengo que quedarme aquí. Mamá está de camino a recogerme, así que volveré mañana. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, oh! Lo olvidé. El médico dijo que probablemente podré ir a la escuela mañana si quería. Eso es... ¡Eso es genial! Solo recuerda que no tienes que venir al club si no quieres. No, yo... Yo quiero. De verdad que sí. Me encanta el club de literatura. Además, soy la vicepresidenta. No puedo evadir mis responsabilidades de esa manera. Casi está actuando como su yo normal. Es honestamente aterrador como estaba el lunes comparado con ahora. Parece que quiere dejarle atrás lo que pasó. Por un lado, estoy a favor de tratar de crear un ambiente más positivo para ella. Por otro lado... Eh, supongo que si realmente quieres... ¿Quieres ir a la escuela conmigo? Por supuesto que sí, Fayuri. Eh, como siempre. De acuerdo. Nos vemos mañana, entonces. ¡Nos vemos mañana! No te olvides del despertador. Ejeje. No lo haré. Adiós. Bueno, pues ya colgamos. Suspiro mientras dejo el teléfono en la encimera. Solo espero que Fayuri no se haya dado cuenta de que no estaba del todo ahí. Estoy tan agotado por lo que ha pasado hoy que soy incapaz de expresar realmente cualquier cosa. Sin embargo, estoy realmente aliviado de escuchar que parece estar mejorando. Espero que mañana no sea demasiado para ella. Me preparo una cena sencilla que devoré rápidamente antes de tirar los platos al fregadero. Debería lavarlos, pero ahora mismo no tengo energía. Los lavaré más tarde. Ahora mismo lo único que tengo en mente es Natsuki. Me siento en mi cama, tratando de aguar mis pensamientos, desplazándolos sin ritmo por mi teléfono. No funciona. Sayori está a salvo, al menos. Esto es una preocupación que ya no está sobre la mesa. Pero Natsuki... Bueno, ¿por dónde empiezo? Su propio padre, golpeándole y regañándola. Mientras reviso mi teléfono me encuentro con la foto que tomé en la casa de Natsuki. Oh. Percibo que el plan se está gestando en mi cabeza. Puede que tenga una forma de sacarla así. Me acerco a la foto inspeccionándola meticulosamente. Creo que sé exactamente qué hacer. Saliendo de mi galería, entablo una conversación de texto con Natsuki. Escribo frenéticamente mis instrucciones para ella, paso a paso. Sin embargo, mis ojos se dirigen a nuestra antigua conversación de texto, de cuando estábamos planeando su visita el domingo pasado. No puedo evitar notar lo feliz que estaba de venir. ¿Debería haber visto el problema entonces? Entonces, ¿qué lo pienso? Ahorita que lo pienso, antes de ese día nunca había visto a Natsuki realmente emocionada. Dios. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Termino de teclear los planes y envío mi mensaje. Solo espero que ella esté bien. 28 de septiembre del 2017. Pero, 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 pero. No, banda, no, no lo hagas Fajuri, no lo hagas Fajuri, queríamos más. Pues no. Pero bueno, banda, espero que les haya gustado este directo. Fue algo largo, porque la verdad terminamos el, terminamos todo Doki Doki. Fruits of the Literature Club. Ay, la verdad fue una obra maestra. Me encantó, de verdad. Ay, ahorita mismo empezamos con Doki Doki Exit Music Redux. Y la verdad es que me está encantando, banda. Me está encantando bastante. No se olviden de suscribirse y compartir y darle like, que es gratis. Hasta la próxima, banda. Buenas noches y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Bye, bye. ¡Suscríbete!